Ante la protesta que se desarrolló en la Plaza Italia y calles aledañas, la policía chilena realizó intentos de dispersar a los manifestantes. El aumento del precio del metro y la electricidad, que ya fue suspendido, provocó que los habitantes de Santiago utilizaran estas medidas para mostrar su hartazgo en las calles. Los manifestantes indicaron a Notimex que los habitantes del país latinoamericano enfrentan muchos otros problemas como bajos salarios, pensiones insuficientes, difícil acceso a servicios de salud de calidad, represión y violencia. Ante esta situación y como ya ocurre desde el viernes pasado, el jefe de la Defensa Nacional de la Región Metropolitana decretó toque de queda desde las 22 horas de esta jornada hasta las 4 horas de mañana.